Ahora, ¿quieres más problemas familiares? Aquí te va. Sí, a ver. Agárrense con lo que traemos. ¿Qué? Cristian Castro sorprende a Everybody al revelar que Doña Verónica Caso, su mamá, está muy distanciada de su única hermana Beatriz por temas de la herencia de Doña Socorro, la abuela. Parece que le dejó todo a... A Beatriz. A la señora Beatriz y Verónica. Pues, ¿qué onda? Además, el gallito feliz confirma de nueva cuenta que se va a casar. ¿Otra vez? ¡No! Vean. No sé si se fijaron que en los temas serios se le olvidó lo argentino. No hizo el tono argentino porque es un tema serio de su vida y ahí su cabeza ya no le dio para hacer el switch. Claro, claro. Entonces, fíjense qué situación esto de las herencias, porque si no, la abuela decide dejárselo a Beatriz y a Vero le parece injusto porque ella pagó esas propiedades. Pero al final, pues, no es culpa de Beatriz si la abuela eso quiso hacer, ¿no? Ahora, creo que la señora Beatriz no tuvo hijos, creo que la señora Beatriz está mala, tiene problemas visuales, ha tenido cáncer y ha sido alguien muy cercana a la señora Verónica Castro. Pero Vero también se ha desvivido en honor a la verdad. Yo creo que Vero es una gran mujer. Ajá, la ha atendido. Ajá, la ha acompañado, le ha pagado todo, la ha atendido. No sé cuál sea, pues, el pleito, si Vero le gustaría que le diera la mitad o qué es lo que desea Vero, pero, pues, un testamento para eso está, para respetarlo, aunque uno no esté de acuerdo. Pero esto, he visto innumerables pleitos, porque todo queda muy claro en cierta edad de los papás, pero cuando son más grandes, hay quienes los pueden manipular para que cambien el testamento. Y es más, todavía haces un testamento y todavía lo impugna la gente. Que casi cuando impugnan no ganan, ¿eh? Me dijo el abogado. La mayoría de las veces las impugnaciones tardan años y gastan más en abogados. Anita, ve lo que pasó con Cantinflas, que se muere Mario Moreno Cantinflas, entonces empieza la bronca entre Mario Arturo Moreno Ivanova y Eduardo Moreno La Parada, el sobrino. Se murieron los dos sin cobrar nada. Y hubo otros ganones. Se murieron los dos sin cobrar, increíble. Y de la que se iba a divorciar, que es Tita Marves, Mario Arturo es la que se quedó con todo. Que qué maravilla. Que creo que ni conoció a Cantinflas. No, no lo conoció, pero ahora sí que se lo dejaron. Y acuérdate con Lola Beltrán, cuando fallece, Marielena Leal le dice a José Quintín, te doy este departamento, nos va a salir mejor. Pelearon durante más tiempo y ya se quedó sin nada, José Quintín. Sí, se quedó sin un clavo. Sin un clavo. Y Marielena gastó mucho dinero en los abogados. Aquí los únicos que ganan son los abogados y aplica aquello de nadie sabe para quién trabaja. Ahora sería interesantísimo saber qué pasó realmente entre ellas, para que ahora estén distanciadas y que Cristian se vaya a casar. ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, Cristian! ¡Espera! O sea, Cristian, para conseguir lo que quiere, el fin justifica los medios. Les promete matrimonio a todas. Sí, pero corren el riesgo de durar 28 horas, nada más. Acuérdate, cuando traía su quipa, el gorrito que utilizan los de la comunidad judía, porque andaba con Mariela Lieberman. Y después de eso, cuando andaba, cuando se casó con la violinista, con Karol Victoria, no iba a misa a la Basílica de Guadalupe. Sí, o sea, se transforma y se mimetiza. Oye, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es, el loco Valdés está muerto. ¿Ya para qué insistir? O sea, el loco Valdés, estoy en el momento que cambió mi destino y le digo, oye, loquito, ¿y tú fue las drogas? ¡Abundantemente! Y le digo, sí, 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 mi hermano, don Germán Valdés Tintán, le hizo una canción a la marihuana y me la cantó en ese momento. Entonces, y le valía. Pero, ¿ya para qué? ¿Ya está muerto? Sí, ya no está, y es su papá, ¿no? Entonces, ah, sí, era drogadicto. Bueno, también él sufrió el abandono y esas heridas tal vez no se sellaron. Pero, o sea, doña Socorro precisamente es la que nunca dejó que Cristian se acercara al loco. O sea, también tenía razón, el señor era casado, ¿no? No, y con muchísimos hijos. Al final, Vero es la que mantuvo a Cristian y lo cuidó y lo educó. Claro, por supuesto, y aparte, cuando cualquier persona le decía, oye, ¿por qué no te acercas con tu papá? Verónica se injertaba en Pantera, ¿eh? Se injertaba en Pantera. Pues ahora va a estar más porque saca a Cristian a relucir el tema de su hermana Beatriz y que están peleadas y saca a relucir otros temitas como que se nos va a casar. Y van a venir a México a presentarle a Mariela, a Vero Castro, porque ya se hablan por teléfono, porque ahora viene para los conciertos, a ver si después de esta declaración Vero lo quiere ver. En Las Vegas, ¿no? ¿No se iban a ver en Las Vegas? ¿Eso hoy? Ahorita, pues el 21 y 22 de febrero tienen los conciertos en México, Cristian. Entonces, pues podrían verse acá. Está bien. Está bien.